Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Keren Bursin besó a Handercel frente a todos. Handercel y Keren Bursin vuelven a estar en la agenda. Esta vez vinieron con un vídeo. En este vídeo, donde Keren Bursin y Handercel se encuentran en un círculo de amigos abarrotado, llama la atención la cercanía entre Kerem y Hand. Entonces Hand abraza a Kerem y Kerem no puede soportarlo y lo besa. Como Hand es una persona muy tímida, inmediatamente se sonroja y se avergüenza. Kerem, por otro lado, sonríe cuando la ve en este estado. Kerem y Hand estaban fuera debido a sus viajes al extranjero y se extrañaban mucho. Así que este anhelo es muy evidente en el vídeo. Kerem, que terminó sus vacaciones familiares, vino a Turquía para su nuevo proyecto. Hand, por otro lado, comenzó la escuela y comenzó las negociaciones para su nuevo proyecto. Como Hand quiere terminar la escuela, examina los proyectos con esto en mente. Ella planea completar su educación en los EU y luego recibir una educación privada. Y este plan también incluye a Kerem. Se irán a Estados Unidos a estudiar juntos, pero primero esperarán a que finalice su proyecto, que está a punto de comenzar. Cuando crees que Hand y Kerem anunciarán su amor, habilitar. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.